Creo que debe mejorar sus relaciones en el caso, digamos, de la migración. Tal vez tener una mejor relación entre Estados Unidos y Honduras, para proteger sobre todo a los niños, porque son ellos los que se ven más afectados en esos casos. Tienen que ser ya relaciones internacionales, ya tener una mejor relación con lo que es Estados Unidos, poder hablar y que Estados Unidos brinde unas mejores políticas migratorias a Honduras, no que se mantenga al margen de estos temas tan actuales como es la migración, o que lo vea Estados Unidos la migración también como un problema realmente, que siendo una necesidad para los hondureños. Creo que al final eso se maneja pura, ya serían puras relaciones entre los países. Yo creo que un diálogo o algún acuerdo entre Estados Unidos y Honduras podría poner como uno, no fin, pero sí tener una mejor calidad para las personas que migran allá. ¡Chau! ¡Chau!